Cuando miro al puerto me pregunto ¿Dónde van los hombres que se van? Esos marineros que en silencio Parten sin saber si volverán Hermanados en la misma suerte Marcha un tucumano, un portugués Ori yanto, un llanto, un italiano Piensa que algún día Ha de volver Por eso vuelve de pronto a mi memoria Que yo también he caminado por el mar Y se hace brilla nostalgia del pasado De aquel pasado mejor no recordar Porque uno deja en los puertos sus cantares Esos cantares que nadie ha de olvidar Y duele el alma saber que se han perdido Aquellos tan queridos que se ha llevado el mar Cuando miro al puerto me pregunto ¿Dónde van los hombres que se van? ¿Dónde van los hombres que se van? Esos marineros que en silencio Parten sin saber si volverán Hermanados en la misma suerte Marcha un tucumano, un portugués Ori yanto, un llanto, un italiano No piensa que algún día No piensa que algún día Ha de volver Por eso vuelve de pronto a mi memoria Que yo también he caminado por el mar Y se hace brilla nostalgia del pasado De aquel pasado mejor no recordar Porque uno deja en los puertos sus cantares Esos cantares que nadie ha de olvidar Y duele el alma saber que se han perdido Aquellos tan queridos que se han llevado el mar Y duele el alma saber que se han perdido Aquellos tan queridos que se han llevado el mar